Nadie dijo que era fácil, pero tampoco nadie dijo que era imposible. Vivo en un residencial, en una calle que no tiene salida. No elegí vivir allí ni ser parte del 58% de los niños que viven bajo nivel de pobreza en mi país. A Boys and Girls Club le agradezco darme las herramientas para apoderarme de esa verdad. Llegué al club porque necesitaba un área tecnológica para realizar trabajos desde la escuela. Gracias a esa dicha, me fui independizando y responsabilizando de mis asignaciones o proyectos. Además, esto me servía de motivación, porque al terminar los trabajos podía practicar baloncesto con otros jóvenes del club y perfeccionar esa pasión. Con mi mente fortalecida, las enseñanzas del club en mi corazón y la confianza de que soy el mejor armador de mis metas y sueños, yo sigo en pie de lucha y siento que pertenezco a un solo lugar, el de los que se atreven a hacer la diferencia donde sea. ¡Gracias!